hola bienvenidos hoy voy a mostrarles cómo hacemos la configuración inicial de los jacuzzis de fit black con smart spot como si hubiera llegado nuevo a la casa vale entonces aquí estoy sobre una buena aire hidroaero y me voy a encontrar aquí el panel digital que tiene los tres botones la cromoterapia la aeroterapia y la hidroterapia entonces vamos a iniciar tengo aquí un celular donde voy a hacer esto es una versión de android algo anterior pero funciona muy bien y lo primero que tenemos que tener listos es que tenemos que tener el app de iwi link y la tenemos descargada entonces me voy a encargar de que el app aquí no tenga configurado absolutamente nada el primer paso una vez tengamos la bañera conectada es que vamos a presionar el botón de la mitad unos segundos hasta que la luz quede parpadeando es muy importante que donde estemos haya una red wifi activa y tengamos muy claros cuál es la clave para poder hacer toda la configuración voy a arrancar un botón son aproximadamente unos 7 a 9 segundos una vez empieza a parpadear inmediatamente yo vengo acá le doy al botón más desde aquí en emparejar un nuevo sistema el inmediatamente me coge la clave de la red wifi pero yo le tengo que ingresar la clave en este momento tengo aquí mi clave y la voy a ingresar muy bien es muy importante que esta clave esté bien puesta porque o si no todo el proceso no va a funcionar y le voy a dar siguiente concedo permiso de ubicación le digo que sí voy a dar permitir y él entra en este proceso de configuración donde va a estar buscando el aparato miren que ahí de una vez lo detectó una vez ya lo detecta él hace la configuración del dispositivo es esta bañera que vemos acá ya la está configurando se está enlazando y esto puede tomar más o menos un minuto o puede tomar a veces menos 30 segundos aquí lo está haciendo muy rápido una vez dice registrando registra el código de la bañera y ya me aparece este pantallazo acá con el paso número 4 que es el último paso donde yo puedo editar el nombre de la bañera voy a poner bañera porque es algo fácil que me va a permitir después decirle a otros dispositivos como el asistente de google que está en el celular o el asistente en un google home que encienda o apague la bañera o encienda los jets o cualquiera otra de las funciones que tenemos entonces una vez le veo acá le doy terminado muy bien entonces aquí vemos que aparecen de una vez los botones de la bañera esta bañera que yo tengo acá ya está llena entonces si yo hundo el canal 1 se va a escuchar una electroválvula que es la electroválvula de cerrado de desagüe y también se activa el llenado por la cascada ahorita lo vamos a ver porque aquí en especial en este almacén que tengo no tengo la cascada conectada entonces no se llena pero el agua ya está lista entonces yo ya aquí puedo utilizar los demás canales aquí como ven el agua ya se está moviendo estoy utilizando el canal 2 que sería la hidroterapia pero tener los canales así o los botones así para aprender las terapias es muy inadecuado primero me tengo que meter al control entero ¿cómo me meto al control entero? ustedes ven aquí los cuatro botoncitos yo clic en cualquier otra de las partes grises y entro ya si me voy a los tres puntos que vemos arriba ¿cierto? y me aparece la opción ajustes ¿cierto? vamos a ver que la cámara enfoque un poquito dentro del aro ahí en blanco vamos a ajustes en ajustes vamos a ver que la primera casilla que vemos acá dice nombre ¿correcto? entonces en la casilla nombre yo ya veo que dice bañera ese es el nombre del dispositivo el canal 1 por lo general es la cascada o el llenado entonces voy a llamarlo llenado pensando en que al asistente de voz yo le voy a decir encender llenado el canal 2 que ya lo vi son los jets o la bomba yo lo voy a llamar jets me parece más fácil siempre recuerden utilizar nombres que sean muy fáciles para el cliente para que nombre las terapias el tercer botón son las burbujas o la aeroterapia y el último es las luces de cromoterapia lo voy a llamar luces no recomiendo nunca llamarlo cromo porque hay aplicaciones que se llaman google chrome que es el navegador de google y es posible que lo interprete de esta manera y nos abra el navegador y no activen las luces entonces voy a poner luces ¿correcto? luces y ya una vez están todos mis nombres listos yo ya puedo volver ¿cierto? a la configuración original y ya me aparecen aquí los nombres jets, llenado, etcétera, etcétera aquí de pronto con la cámara lo pueden ver invertido y no es tan legible pero una vez ya tengo todos los botones listos en este momento tengo el llenado listo y tengo el agua al nivel que debe ser de todas maneras yo puedo activar desde el panel digital sin ningún problema tengan en cuenta lo siguiente cuando yo apago el panel digital va a sonar la electroválvula porque él piensa y está muy bien que el usuario ya se salió de la bañera lo del hidromasaje entonces él dice acabamos con las terapias vamos a vaciar el agua yo en este momento tengo la bañera con el tapón físico puesto para que el agua no se vaya pero de todas maneras yo puedo volver acá desde la app si ven ya todo está apagado y aparece todo en negro y volver a activar el llenado suena mi electroválvula y puedo activar cualquiera de las otras terapias voy a activar la terapia de burbujas entonces como pueden ver la aeroterapia y las burbujas que dan lo voy a probar muy bien ahora vamos a ver en el próximo video cómo hacemos la configuración del asistente de voz para Google Home y vamos a ver en el próximo video vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina